de los soldados emboscados en Sinaloa. Fueron emboscados por otro grupo no potabilizado de enfermos, insanos, bestias, criminales, con armas de alto calibre. Reactivan corridas de camiones en Michoacán. Bloqueos, quema de llantas y disparos al aire tras la toma de protesta del nuevo gobernador en Tamaulipas. Otorgan orden de aprehensión contra Guillermo Padrés. El asesino del cineasta León Sermenti y su esposa Adriana Rosique fue su propio hijo. Saldo blanco en manifestaciones del 2 de octubre. Fallece Luis González de Alba, uno de los líderes del 68. Terminan los foros de consulta para el nuevo modelo educativo. Entra en funcionamiento el número de emergencias 911. Los colombianos dicen no al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Inicia el Festival Internacional Cervantino. Otorgan el premio Nobel de Medicina a Yoshinuro Ozumi por sus estudios sobre el canibalismo celular. Usan tecnología móvil para el cuidado de adultos mayores. Pumas vence 1-0 a jaguares. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una emisión más de México al Día iniciando la semana. Saludo con mucho gusto como cada mañana a Omar Cepeda. Omar. Lunes 3 de octubre iniciando una semana con mucha información. Vaya lo ocurrido ayer en Colombia. Le tendremos toda la información. Ganó el no al plebiscito por los diálogos de paz, por los diálogos de conseguir la paz. Saludo con mucho gusto a Miguel González quien se encuentra en la lengua de señas. Acompáñenos durante esta hora y media. Esto es informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es. En este momento la temperatura 13 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo también en el interior de la República Mexicana. El viernes fue emboscado un convoy de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, Sinaloa. Así es el recuento de estos lamentables hechos. La Secretaría de la Defensa Nacional rindió homenaje a elementos que fueron emboscados y asesinados en Sinaloa por integrantes del crimen organizado. En las instalaciones de la novena zona militar estuvieron presentes Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, así como Sergio Torres, alcalde de Culiacán. Los soldados de tierra, mar y aire estamos de luto, tristes, con gran dolor por los viles y cobardes actos en contra de mexicanos valientes y ejemplares. Después de un primer enfrentamiento, los elementos de la Sedena trasladaban en ambulancia a un integrante de la delincuencia, pero fueron sorprendidos por un segundo grupo antagónico. Durante el traslado, de manera cobarde y de cajosa, nuestros soldados fueron emboscados por otro grupo no potabilizado de enfermos, insanos, bestias, criminales, con armas de alto calibre, incendiando dos vehículos militares. Luego del enfrentamiento armado, los delincuentes utilizaron equipo explosivo para incendiar la unidad donde se transportaban los elementos castrenses y personal médico. El saldo fue de cinco soldados muertos y diez heridos, dos de ellos de gravedad con fuertes quemaduras que fueron trasladados al área de urgencias. A pesar del golpe irreparable, el secretario de la Defensa reiteró su compromiso con México. Si los delincuentes piensan que con estas acciones despreciables cesará nuestro espíritu, están equivocados. Lo único que lograron fue crear animadversión e indignación en nosotros, pero sobre todo en la sociedad de bien. La mayoría, la enorme mayoría de mexicanos. Para México al día, Gustavo Gamboa. El comandante de la novena región militar de Sinaloa, Alfonso Duarte, informó que el cártel de Joaquín, el Chapo Guzmán, podría estar detrás de la emboscada a los militares. No tenemos la certeza de estos grupos, pero es muy probable que sean de los hijos del Chapo. Pero dijo que en el lugar donde se realizó el ataque es una zona que se disputan los narcotraficantes. Están generando conflictos entre las comunidades de Huixiopa, Pacacoragua y sus comunidades aledañas y todo para precisamente tener el control de los medios de producción que son los embradíos denervantes que quieren ellos controlar. Mientras tanto, los hijos del Chapo Guzmán se deslindaron de este ataque afirmando que ni cuando detuvieron a su papá pensaron en una agresión de esta manera. Esto lo informó el abogado del capo José Refugio Rodríguez. En estos momentos en Sinaloa se vive una aparente calma y se realizan patrullajes por parte de las fuerzas de seguridad pública y militar. En su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Neto afirmó que este ataque no quedará impune y expresó sus condolencias para los familiares de los fallecidos. También el viernes, que fue un día difícil por muchas razones, autobuses, líneas de autobuses suspendieron sus corridas a Michoacán. ¿Por qué? Por los actos violentos de normalistas en la zona. A pesar de que la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo reconoció que no confía en la autoridad local que ésta garantice la seguridad en las carreteras del Estado, el servicio fue restablecido al día siguiente, es decir, el sábado, para no afectar a los miles de usuarios que se vieron obligados a utilizar taxis a un mayor costo. Obviamente, pagando alta cantidad para venir a la Ciudad de México, hay una importante afluencia de personas que vienen y van del Estado de Michoacán hacia México, hacia la Ciudad de México. Este paro de 24 horas representó para la Terminal de Autobuses de Morelia 850 corridas canceladas y 30 mil usuarios afectados. A ésta se suman las afectaciones en las centrales camioneras de otros municipios como Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Apatzingán, donde, como le digo, existe un importante flujo de viajantes entre esos estados. Una situación inédita la que se presentó allá en Michoacán. Más de 2 mil vehículos de transporte han sido detenidos, algunos han sido quemados y, bueno, los empresarios dijeron ya basta allá en Michoacán. Esto es Michoacán. En Tamaulipas ya tan solo unos minutos de que Francisco Javier Cabeza de Vaca rindiera protesta como gobernador de este estado. se registraron bloqueos y quemadillantas por la ciudad de Reynosa. Además, se registraron detonaciones de armas de fuego en el centro de la ciudad. Durante su toma de protestas, Cabeza de Vaca dijo que en su gobierno no permitirá la impunidad e insistió en que el que la hizo la va a pagar. Reiteró que aspira a convertirse en el mejor gobernador de la historia de Tamaulipas. La Fiscalía General de Jalisco informó que hasta el momento ha encontrado 12 cadáveres en aguas del lago de Chapala. Otra información preocupante, se trata de 11 hombres y una mujer. Las autoridades estatales indagan en estados vecinos como Michoacán y Guanajuato para saber si hay reportes de desapariciones recientes y agilizar el proceso de identificación de los cuerpos. Estos hechos ocurrieron precisamente en los límites de Jalisco y de Michoacán. Fueron detenidas cuatro personas relacionadas con el asesinato del cineasta León Cerment y su esposa Adriana Rosique. El procurador de justicia del Distrito Federal Rodolfo Ríos Garza informó que el hijo del cineasta fue quien ordenó los asesinatos. El problema responsable narra en la entrevista el segundo evento muy lamentable de que el hijo es quien le permite y le deja la puerta abierta de la casa de la mamá para ingresar y que el problema responsable el material compra el propio lazo hace el nudo y precipita a la mujer. Agregó que el acto estuvo planeado con dos meses de anticipación teniendo como autores intelectuales al hijo del cineasta y a su novia quienes pagaron 200 mil pesos a los homicidas. Pueden alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión por cada uno. Los autores de los homicidios fueron ingresados al reclusorio preventivo Baronel Norte y al centro femenil de Santa Marta. Un juez otorgó a la PGR una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés de acuerdo con las indagatorias es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 8.8 millones de dólares dinero que fue obtenido mediante sobornos para conceder contratos a un amigo precisamente del ex mandatario. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que continúa la alerta por la actividad que registra el volcán de Colima. Hasta el momento son 138 personas las que fueron desalojadas de las comunidades La Hierbabuena y La Becerrera. Las emisiones de ceniza que tiene el volcán son diferentes a las que arrojó el año pasado ya que en ellas se han detectado minerales contaminantes por lo que se analizará el agua para consumo humano. Vamos a una pausa regresamos con todo lo que sucedió ayer en Colombia. En un hecho sorpresivo en Colombia el pueblo dijo no al acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC el 50.3% de la gente votó por el no frente al 49.7% que prefirió el sí la abstención fue clave más de 60% y la pésima imagen de la guerrilla fueron determinantes en el resultado de la votación que ninguna encuesta como ya ha ocurrido no solamente en Colombia ha sucedido en otras partes del mundo no supo predecir. A pesar de este resultado el presidente de Colombia Juan Manuel Santos aseguró que no habrá marcha atrás en el cese bilateral al fuego. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí todos todos sin excepción quieren la paz. Colombia se adentra no obstante en un limbo plagado de incertidumbre ya que la votación pone de manifiesto sobre todo que hay una enorme división una polarización entre la población respecto a este asunto de la guerrilla de la violencia que lleva más de 50 años. Precisamente nos enlazamos vía Skype con Edelmiro Franco el ex corresponsal de Notimex colombiano justamente él se encuentra en Bogotá. Edelmiro muy buenos días gracias por estar con nosotros y ayúdanos a entender qué fue lo que sucedió el día de ayer las expectativas estaban de manera contundente con el sí por la paz en este referéndum después de varios días varias semanas de pues eventos simbólicos importantes firmas de paz a partir de hoy qué está sucediendo y qué va a suceder allá en Colombia Buenos días para todos los oyentes y televidentes en México sí el análisis que hacen ustedes allá es cierto hay una incertidumbre total Colombia está hoy haciéndose muchas preguntas qué va a pasar esa es la pregunta que hay en Colombia la pregunta que se hace el mundo entero la respuesta no es fácil pero sí hay unos elementos que nos ayudan a entender qué va a pasar a partir de este 3 de octubre después de los resultados que fueron muy estrechos entre el sí y el no aparecieron digamos ya posiciones muy interesantes por ejemplo la del presidente Santos la de las FAR y la del líder del no el expresidente Álvaro Uribe las tres posiciones coinciden en una cosa y es que están listos para seguir hablando de paz cada uno dentro de su escenario entonces eso es un punto importante porque ya se está hablando de hacer un pacto nacional definitivamente aquí la salida para salvar la paz para que se implementen los acuerdos es un gran pacto político nacional y el presidente Santos va a convocar hoy a una reunión a todos los sectores políticos para empezar a mirar los procedimientos y los pasos las FAR en La Habana ayer también plantearon que no se van a levantar de la mesa que ellos le siguen apostando a la paz y están jugados por convertirse en movimiento político entonces de crisis y de situaciones críticas como la de ayer creo que se empieza a abrir una puerta una luz de esperanza la esperanza de la paz se mantiene intacta en Colombia Edelmino qué gusto saludarte algo que nos ha llamado la atención entre otras cosas de este no al acuerdo de paz es que aparentemente de acuerdo con los reportes que hemos recibido ganó el sí en las zonas más castigadas precisamente por la violencia relacionada con la guerrilla y en las ciudades ganó el no esa sí esa percepción esa información que se ha dado sí es correcto el no gana precisamente en los principales centros electorales es decir donde está el mayor número de los electores Colombia tiene 34 millones 900 mil electores ayer salieron un poco más de 12 millones pero el potencial electoral históricamente está concentrado en las grandes ciudades en las zonas urbanas en las zonas rurales el porcentaje electoral es menor entonces aquí ayer la lectura una cosa es lo que se vive y siente en la guerra en la periferia de las ciudades donde la violencia es mucho más dinámica donde ha golpeado mucho más y en las ciudades pues no tanto porque en las ciudades se ve la guerra un poco más a la distancia no es lo mismo hablar de paz cuando se está sufriendo la guerra a hablar de paz en los escritorios en las oficinas y deambulando por las calles de las grandes ciudades Edelmiro una cosa fue lo que sucedió ayer en el referéndum en el cual los colombianos dicen por lo pronto no a esta paz que se había pues por decirlo de una forma cocinado pero otra cosa es las firmas y los acuerdos que entre las FARC y el gobierno ya realizaron y eso también permanece es decir ese ánimo de que por lo pronto no habrá más violencia por parte de las FARC y lo cual también consolida que Colombia estará sin armas sin balas durante los próximos meses mientras se reorganizan otra vez estas negociaciones si el presidente Santos tiene una tiene unas herramientas jurídicas que le permiten mantener el cese bilateral que ayer dijo que se mantenía entonces eso es muy importante que se mantenga el cese bilateral porque eso permite avanzar y darle posibilidades a la discusión política porque aquí en este momento el tema es político hay unas herramientas jurídicas el presidente constitucionalmente tiene la herramienta de la paz tiene digamos ese la elección él fue elegido y fue elegido con la bandera de la paz y constitucionalmente todos los presidentes en Colombia están obligados a buscarle la salida al conflicto y buscar la paz para los colombianos entonces hay herramientas jurídicas y el presidente las va a empezar a implementar aquí lo que se trata es que tanto los del sí como los del no en términos políticos y con las FARC tienen que digamos entender el momento histórico que vive Colombia que a partir de allá a partir de ayer hay un momento de crisis pero es una crisis que puede saltar a buscar lo que muchos están llamando ahora un abrazo nacional de los del sí con los del no dar el primer paso de una reconciliación y de una unidad nacional muchas veces de las crisis salen cosas interesantes sin duda se aprende muchas veces o se fortalece se fortalecen los seres humanos de las crisis ojalá que así sea del miro y pues una muestra más ¿tú qué opinas? hay quienes dicen una muestra más del voto irracional ¿tú crees eso? no no creo que sea tan irracional yo creo que las realidades políticas tienen son realidades una cosa son las encuestas y otra cosa es la misma realidad a ver aquí hay aquí hay algo que hay que decirlo y es que de todas maneras las FARC es una organización muy desprestigiada con menos del 1% donde digamos su influencia está básicamente en zonas muy alejadas entonces en las ciudades se tienen otras percepciones y eso esa es la realidad lo otro es que digamos hay unos sectores y fue la posición del presidente Uribe y su movimiento de replantear la parte de justicia la parte de de las víctimas son como puntos muy sensibles para gran parte de la población y para los que dijeron no a estos acuerdos los acuerdos yo creo que fueron bien trabajados cuatro años y la misma comunidad internacional fue testigo de eso pero las realidades en cada país son diferentes y esa es la realidad que estamos viviendo en Colombia estamos divididos entre el sí y el no pero eso marca la pauta para acuerdos nacionales y para que Colombia digamos empiece a pensar en cómo salir de este momento manteniendo las aspiraciones de la paz que es un anhelo nacional ahora aquí el problema es el cómo y en qué momento como siempre te agradecemos mucho tu reporte muy completo te mandamos un abrazo desde la Ciudad de México saludos y buenos días para todos buenos días Edelmiro Franco es corresponsal de Notimex allá en Colombia la cúpula del Partido Socialista Obrero Español encabezada por Susana Díaz obligó a Pedro Sánchez a que renunciara como secretario general de ese partido la petición hecha por la Comisión Ejecutiva Federal de celebrar un congreso extraordinario para que la militancia pudiera votar a su nuevo secretario general o a su nueva secretaria general desgraciadamente el resultado de la votación ha sido adverso y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general el divorcio de los llamados varones del Partido Socialista Obrero Español comenzó cuando Sánchez se postuló a la presidencia sin su consentimiento además los malos resultados electorales y su insistencia en no apoyar la investidura de Mariano Rajoy sin explorar una alianza alternativa con Podemos y los independentistas catalanes sumieron al Partido Socialista Obrero Español en su peor crisis en 104 años de existencia no es cualquier cosa al frente del partido del PSOE queda una comisión gestora hasta que se realice un congreso el escándalo de corrupción en Petrobras así como la destitución de Dilma Rousseff cobraron factura al partido de los trabajadores de Brasil en las elecciones municipales de este domingo la derrota más simbólica ocurrió en Sao Paulo histórico bastión de la izquierda donde el alcalde petista Fernando Haddad vio frustrados sus planes de reelegirse al haber alcanzado apenas 16% de los votos de acuerdo con los sondeos el partido del trabajo habría perdido más de la mitad de las alcaldías que ganó en 2012 el descontento social se muestra en muchas partes del mundo en las urnas y por primera vez en 165 años de historia el periódico estadounidense The New York Times probablemente el de mayor influencia a nivel mundial publicó su edición impresa en su edición una editorial en español y lo hizo para pedir a la comunidad latina que no vote por Donald Trump candidato republicano a la presidencia como estarán las cosas el editorial lleva por título el voto latino puede ser la diferencia y destaca que si ha habido un año impredecible para que los latinos en Estados Unidos ejerzan su derecho al voto es precisamente 2016 esto debido a que Donald Trump construiría un muro en la frontera con México deportaría a 11 millones de indocumentados en caso de ganar las elecciones entre otras barbaridades que tienen en mente el New York Times ya ha publicado editoriales en español en su edición web pero nunca lo había hecho en una impresión en una parte de impresión por otro lado su ejemplar del sábado reveló que Trump pudo haber utilizado las reglas fiscales para evadir impuestos durante 18 años el investigador japonés Yoshinori Osumi ganó el premio Nobel de Medicina ya entramos a la pues esta semana estas semanas de reconocimientos los más esperados durante el año los premios Nobel este médico fue por descubrir los mecanismos de la autofagia autofagia es decir el sistema que utilizan las células para deshacerse de organismos defectuosos que van surgiendo de manera natural durante la vejez el concepto de autofagia surgió en la década de los 60 cuando descubrieron que las células podían destruir sus propios contenidos y reciclarlos lo que hizo Osumi fue identificar que los genes de este padecimiento están implicados en varios trastornos como el Parkinson el cáncer lo que permitió a otros científicos desarrollar tratamientos curativos la tormenta que se registró este fin de semana en Durango dejó como saldo cinco personas muertas tres de ellas menores de edad además las lluvias provocaron grandes inundaciones y daños en por lo menos 30 escuelas elementos del Consejo Estatal de Protección Civil ayudaron en el desalojo y rescate de personas que quedaron atrapadas en sus casas y en algunas vialidades de la capital duranguense el ejército activó el plan DN-3 para asistir a la población este domingo se realizó la marcha conmemorativa del 2 de octubre participaron grupos como el Comité 68 estudiantes del Politécnico y de la UNAM así como los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y organizaciones civiles primero montaron una guardia de honor y depositaron ofrenda floral en el monumento de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco luego marcharon hasta la Plaza de la Constitución donde realizaron un meeting en el que exigieron justicia por los hechos del 68 y el esclarecimiento del caso Ayotzinapa en esta ocasión la marcha se realizó de manera pacífica y sin ningún incidente el escritor periodista político y divulgador de la ciencia Luis González de Alba murió a los 72 años de edad el idea del movimiento del 68 fue encontrado sin vida en su casa en la colonia Arcosur en Guadalajara cerca del mediodía del domingo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmó al periódico El Financiero que el escritor pues si se quitó la vida Luis González de Alba fue miembro del Consejo General de Huelga en 1968 fue encarcelado en Lecumberri al salir de prisión se dedicó a viajar y escribir sobre la experiencia del conflicto estudiantil el autor de la novela Los días y los años obtuvo los premios Javier Villarrutia en 1978 y el Nacional de Periodismo en 1987 a través de su cuenta de Twitter el presidente Enrique Peña Nieto manifestó sus condolencias a familiares y amigos del escritor al tiempo que también lamentó el fallecimiento Descanse en paz Luis González de Alba Es momento de ir a nuestro primer resumen Colombianos votan no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC rinden homenaje a soldados caídos en Sinaloa Más de 30 mil afectados tras suspender corridas en Michoacán Con quema de llantas y disparos al aire reciben al nuevo gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca Autoridades Judiciales gira nueva orden de aprehensión contra Guillermo Padrés En España Pedro Sánchez renuncia a la dirección del PSOE Listos los juegos de Comodín en las grandes ligas Orioles de Baltimore contra Blue Jays y San Francisco contra Mets de Nueva York Esta mañana en nuestra sección de orientación vocacional tenemos el gusto de tener aquí a la maestra Albertina Ortega ella es coordinadora de la especialidad de antropología forense de la Escuela Nacional de Antropología e Historia maestra que gusto que esté aquí muchas gracias por la invitación muy buenos días muy buenos días y que nos platique precisamente sobre pues las gamas que pueden haber en torno a esta especialidad de antropología forense a quien va dirigida esta especialidad va dirigida sobre todo a antropólogos físicos egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia pero también a otros especialistas o a otros profesionistas como pueden ser arqueólogos biólogos médicos odontólogos principalmente antropólogos sociales también están ingresando con nosotros sobre todo de las áreas biológicas y qué es lo que se ve qué es lo que se aprende en esta especialidad se aprende o se ve todo lo que tiene que ver con la antropología forense que es básicamente orientada a la identificación humana que tiene que ver tanto la identificación en cadáveres ya sea cadáveres frescos como nosotros le llamamos o cadáveres que ya tuvieron ciertos procesos de descomposición o que incluso ya están en un estado esqueletizado ¿qué diferencia hay entre esta especialidad de antropología forense y médico forense por ejemplo? el antropólogo sobre todo se va a ir orientado como le decía tanto en identificación también en vivos que nos lo menciona también en vivos y también en los amentas sobre todo en los amentas en cadáveres su ayuda es buena su contribución sobre todo en la determinación de la edad pero sobre todo en los amentas es donde va a contribuir mucho más para la identificación obteniendo lo que nosotros llamamos el perfil biológico edad, sexo, estatura y rasgos que nos van a ayudar a identificar a la persona pero también además en personas vivas por ejemplo en un robo o en un secuestro cuando se tienen videos con la cámara tomadas acerca de la cara del rostro de las orejas por ejemplo lograr esa identificación a través de superposición de imágenes por ejemplo ¿y el médico forense? ¿cuál sería la diferencia? el médico forense sobre todo se va a dedicar a lo que son las necropsias a tratar de identificar la causa de muerte el mecanismo de muerte las lesiones pero no va tan orientado aunque hasta últimamente ya va más orientada la identificación de cada vez que es en pocas palabras estar adentrados en la investigación forense ¿no maestra? exactamente pero sobre todo en restos esqueletizados o cuando ya tuvieron un proceso de descomposición o ahora que se tiene mucho la costumbre de quemar los cuerpos como lo que sucedió en Ayotzinapa o ya se tienen otros procesos mucho más avanzados de descomposición o también algunos tipos de muertes violentas donde a veces los criminales ya utilizan algunos elementos como ácidos gasolina etcétera tratar de lograr la identificación estos antropólogos forenses cobran una gran relevancia en las sociedades porque justamente forman parte de descubrir ¿no? quién pudo haber cometido algún tipo de actos delictivos en México cómo se está desarrollando esta gama de especialistas trata mucho de descubrir y sobre todo de contribuir creo que lo que tiene también el antropólogo forense es una función social se está trabajando mucho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en el Comité Internacional de la Cruz Roja con el mismo INSIFO con diferentes gamas de las ciencias forenses para tratar de pues precisamente de ayudar a la identificación humana sobre todo Maestra y le tengo que hacer una pregunta que a lo mejor es difícil contestarla pero en los años recientes ha habido más demanda de este tipo de especialistas precisamente ante las cosas que se están viviendo en el país la antropología forense de por sí diríamos que es una ciencia reciente del siglo pasado hacia ahora y con un mucho mayor ímpetu del 2000 para acá nosotros tenemos mucho el caso de 1996 si no mal recuerdo con la la osamenta que se encuentra en la hacienda del encanto después vienen lamentablemente los casos de las muertas de Juárez y últimamente con todo lo que se está dando con pues ahora con lo que muchos llaman el narcoestado el aumento del narcotráfico y la muerte violenta que se está sucediendo pues está teniendo un mayor auge y un mayor interés por parte de las de los alumnos debe existir justamente hablando de los alumnos debe existir un perfil psicológico muy fuerte muy diferenciado es decir están tratando con personas que obviamente en la mayoría de los casos han muerto han fallecido estudiar los cuerpos debe haber una fortaleza psicológica muy importante por parte de los alumnos de hecho parte de los exámenes que se le hacen para poder ingresar es un examen psicométrico y un examen psicológico para poder ser seleccionados dentro de esta especialidad que esa es una de las características que no tienen otras escuelas por ejemplo donde sabemos que también muchos de la parte digamos de la parte criminal pues están especializando y no se revisa primeramente si tienen un perfil incluso psicológico como lo dice y también como hay mucho de trabajo en equipo y de manera interdisciplinaria que muchos también especialistas no lo tienen en México tenemos la característica de muchas cosas de ser muy individualistas y aquí lo que se busca también es mucho el trabajo con los médicos con los odontólogos forenses y con los genetistas México tiene especialistas de alto nivel es decir estamos teniendo o preparando gente con alta especialidad de acuerdo a los estándares internacionales maestra si bueno de hecho esta es la primera especialidad en América Latina es la segunda solamente está ahí en Brasil en México es la primera especialidad en antropología forense y como los deseas se está trabajando mucho sobre todo con el comité internacional de la Cruz Roja y la PGR PGJ también para trabajar con protocolos de actuación protocolos en identificación humana actualmente se está trabajando mucho también con protocolos para la búsqueda y prospección de fosas clandestinas por ejemplo y la especialidad está participando mucho en ellos Díganos más sobre los tiempos cuántas personas se pueden inscribir cuándo son los exámenes y pues si hay algún cupo Es una convocatoria bienal lamentablemente acaba de pasar de hecho tenemos ahorita nuestra segunda generación que está en su primer semestre ahorita tendríamos la segunda convocatoria en el 2018 y la tercera perdón la tercera convocatoria en el 2018 tenemos un máximo de 20 20 así que 20 que se aceptan 20 personas 20 especialistas ¿no? exactamente me imagino que por la rigurosidad que existe en preparar este tipo de elementos ¿no? sí porque se tiene que ir muy de la mano casi con cada uno de ellos y trabajando son diferentes especialistas como ya le había dicho son biólogos antropólogos etcétera entonces hay que ir como la intención es realmente preparar a las personas no entregar un documento esta tiene la característica de también entregar una cédula profesional que es la primera cédula también profesional en antropología forense pues interesante sin duda lamentablemente este tipo de especializaciones pues tienen que existir pero bueno pues toda la suerte éxito un saludo a toda la escuela nacional de antropología historia y pues ahí están esta alternativa alternativa gracias y bueno en otros temas ponga atención porque a partir de hoy habrá una sola línea para reportar emergencias en 16 estados del país el número de emergencia 911 es una estrategia que permitirá homologar en un solo número telefónico las 194 líneas locales de emergencia con las que cuenta cada entidad por separado facilita la identificación de los ciudadanos ya que 9 de cada 10 reconocen el 911 además de fortalecer la coordinación de todos los estados durante una emergencia ya sea de seguridad salud protección civil o de problemas con alguna obra pública con la puesta en marcha del 911 se da cumplimiento a un compromiso del presidente de la república enrique peña nieto y se atiende la demanda ciudadana de contar con un servicio ágil confiable profesional que dé auxilio a través de un número único y gratuito para este objetivo trabajan en conjunto más de 3 mil operadores y 300 supervisores entrar en vigor este lunes en 16 entidades del país son Baja California Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Quintana Roo Sonora Puebla Tlaxcala y Zacatecas Álvaro Vizcaíno titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación señaló que actualmente a nivel nacional se reciben 10 millones de llamadas de emergencia por mes de las cuales el 90% son falsas hizo un llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía La línea 911 es la línea dedicada justo a coordinar y mejorar el acceso a servicios que pueden salvar tu vida y tu patrimonio esto es una emergencia hay que usarla solo para esos casos El 911 comenzará a operar en el resto del país a partir de enero del 2017 Para México al Día Antonio López En otros asuntos finalizaron los foros de análisis para la elaboración del nuevo modelo educativo La Secretaría de Educación Pública analizó el modelo educativo 2016 pero en esta ocasión en el contexto de la educación comunitaria en el cual participaron delegados del Consejo Nacional de Fomento Educativo Simón Villar Martínez director general del CONAFE dijo que la reforma educativa avanzará sin tregua en nuestro país La reforma educativa ha trastocado intereses y aún así no hemos bajado la guardia En la familia CONAFE tiene ambigos que la familia CONAFE son sus aliados en esta etapa de la reforma educativa Respecto a la educación comunitaria Javier Treviño subsecretario de Educación Básica destacó que el reto es lograr calidad e inclusión y en esta tarea dijo el CONAFE es una pieza fundamental En el último foro de análisis para la elaboración del nuevo modelo educativo aseguró que la SEP está dispuesta a recibir y tomar en cuenta todas las propuestas incluyendo las de la CENTE Por supuesto vamos a tomar en cuenta todas las propuestas que se nos hagan llegar es importante y por supuesto que lo que más nos interesa es tener el punto de vista de las maestras y maestros de todo el país Luego de tres meses de foros de análisis y consulta se pasará a una fase de sistematización la cual incluirá las más de 37 mil propuestas que se realizaron a través de la página de internet Asegurarnos que las contribuciones que cada uno de ustedes tenga se vea reflejada El 30 de noviembre estaremos haciendo el informe público Posteriormente se elaborarán los documentos definitivos así como los planes y programas de estudio por niveles educativos La etapa de elaboración de plan y programas de estudio por niveles educativos la conformación de grupos de trabajo para la elaboración de los nuevos materiales libros de texto y la capacitación de los maestros de tal manera que estemos listos para el ciclo escolar que inicia en agosto del 2018 Javier Treviño reiteró que en todas las escuelas de educación básica de nuestro país se ha iniciado el ciclo escolar 2016-2017 y aseguró que en México se aplica la reforma educativa en beneficio de los alumnos con información de Flor Hurtado México al día El secretario de educación pública Aurelio Nuño calificó este proceso de construcción del nuevo modelo educativo como inédito y enriquecedor Luego nos encanta decir que todo es inédito pero sí creo que en este caso nunca se había tenido una consulta tan amplia para reflexionar sobre un modelo educativo sobre una nueva propuesta pedagógica y eso nos va a permitir enriquecerla y además pues haber incorporado las diversas visiones o muchas de ellas tal vez no todas pero muchas de las visiones de diversos grupos entonces creo que vamos bien También dijo que a fin de año se presentará de manera formal el nuevo modelo y se dará inicio al proceso de implementación A partir de eso vendrán cuatro procesos la elaboración de los nuevos planes de estudio la elaboración de los nuevos libros de texto la capacitación de los maestros para que conozcan ahora sí que la divulgación del nuevo modelo educativo y por supuesto también vendrán los cambios a los planes de estudio de las escuelas normales junto con toda la estrategia que estaremos presentando de fortalecimiento El jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera entregó más de dos mil estímulos económicos del programa Yo te apoyo el objetivo es fortalecer a los micronegocios que generan ingresos y empleos en la Ciudad de México Es un estímulo para que no desaparezcan ese tipo de comercio en la Ciudad de México Es un estímulo también para que tú puedas ser mucho más competitivo y más moderno Estos apoyos permiten aumentar los ingresos de los pequeños comercios hasta un 30% Hasta el momento el programa ha beneficiado más de 60 mil microempresarios de la Ciudad de México El servicio de administración tributaria El SAT descubrió que hay cerca de 10 mil empresas que están registradas en domicilios falsos por lo que representan un riesgo para el fisco ya que estas facturan casi 300 mil millones de pesos Luego de una investigación de verificación se detectó que los domicilios de estas compañías son bodegas o lotes baldíos Tras detectar la irregularidad se procedió a cancelarles los sellos digitales como medida preventiva La empresa Audi filial de Volkswagen inauguró su planta en San José Chiapa en Puebla El proyecto tuvo una inversión de 1.300 millones de dólares y tendrá una capacidad de producción de 150 mil vehículos cada año En este complejo que ofrecerá empleos a más de 4.500 personas se van a ensamblar el modelo eléctrico de la camioneta Q5 Tres órganos del Estado se van a unir coordinar para cometir uno de los problemas más fuertes que padecen nuestras mujeres en México el cáncer de mama Este sábado en el Campo Marte más de 11 mil personas conformaron el lazo humano rosa contra el cáncer de mama De esta manera el Instituto Mexicano del Seguro Social junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos dieron inicio a la estrategia institucional Miluchas Rosa El objetivo no bajar la guardia en la prevención de esta enfermedad crónica que es la segunda causa de muerte en el país Tenemos que hacer conciencia para que todas las mujeres de México de todo el mundo pierdan el miedo a revisarse porque precisamente mientras más pronto perdamos esos miedos vamos a tener más oportunidad de vida Es muy importante que no usen desodorantes antitranspirantes cada vez una vez al año hacernos el Papa Nicolau exploración de mama es mucho muy importante El director general del IMSS Miquel Arriola informó que en el instituto ha aumentado el número de mastografías de alrededor de un millón en 2012 a un millón 300 mil en lo que va del año Además destacó la disminución de mortalidad por esta enfermedad en 18.6% dentro de la institución El año que viene vamos a cerrar en un millón 400 mil y hemos bajado la mortalidad casi 19% Ya no es en el IMSS el cáncer que causa más mortalidad el de mama sí lo era y el caso es que la decisión de invertir 360 millones de pesos adicionales en mastógrafos es porque vamos muy en serio en la prevención antes solía ser la prevención un servicio médico accesorio hoy queremos que la prevención sea el servicio médico central A partir de este mes el IMSS iniciará un nuevo modelo en las unidades de medicina familiar en donde realizarán mastografías a todas las derechohabientes de 40 a 60 años con información de Jacqueline López Arate México al día Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al día Esta mañana vamos a la bebé en el estudio de México al día Está con nosotros y nos da mucho gusto Juan Mario Pérez Martínez él es secretario técnico del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM así de largo el título así de interesante lo que nos va a platicar y nos va a platicar precisamente del séptimo festival de poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Pati muchas gracias Omar Bienvenido Gracias por la oportunidad de manifestar ante todo el público de México al día esta estrategia que tiene la Universidad Nacional para impulsar y fomentar y recuperar las lenguas indígenas de nuestro país Es el séptimo festival ya de poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor y justamente es pues dar a conocer yo supongo que los avances cómo se está configurando las lenguas indígenas en términos de la poesía ¿Qué es lo que puede encontrar el público que asiste a este festival? Bueno este festival que se desarrollará el 13 de octubre en la sala Nezahualcóyotl que lleva el nombre del emperador poeta por cierto pues va a encontrar una polifonía vamos a reunir a 12 poetas cuatro poetas indígenas de México cuatro poetas indígenas del continente y cuatro poetas representantes de las cuatro principales lenguas de origen europeo que se hablan en América inglés, francés, español y portugués esta mezcla es así porque ante el falaz argumento de que las lenguas indígenas no son idiomas sino son dialectos pues nosotros decidimos responder ¿no? con un magnífico evento de poesía en donde literatos indígenas contemporáneos se unen en un plano de equidad de igualdad en un magnífico escenario con cuatro poetas que escriben en sus lenguas maternas que son de origen europeo para decir que no hay idiomas superiores que no hay idiomas inferiores simplemente todos son manifestaciones culturales y ahora en el punto de fortalecer y hasta rescatar las lenguas indígenas ¿cómo estamos en esa materia en México? ¿sabemos que se hacen muchos esfuerzos pero realmente ¿cómo se ha se ha podido digamos fortalecer precisamente ese rescate sobre todo eso? pues sí en efecto Pati para México es muy importante rescatar y sobre todo que dejen de perderse las lenguas hay en este momento desafortunadamente seis lenguas que van a desaparecer ya en los próximos 15 años hay lenguas que nada más tienen dos hablantes o cinco hablantes ¿cuáles serían estas lenguas que en este momento están en riesgo de desaparecer? por ejemplo el Kikapú que es esta lengua en Baja California que ya nada más exclusivamente tiene cinco hablantes y estos idiomas lo trágico de esto es que desaparecen formas culturales de nombrar al mundo en México en México actualmente existen 68 formas diferentes de nombrar al sol a la luna al maíz al mar al agua al hermano etcétera etcétera y es cuando se pierde una lengua pues se pierde toda una herencia cultural para nuestro país esta herencia cultural además de los esfuerzos que hace el gobierno federal o los gobiernos de los estados unos más que otros hay que decirlo no habrá otra manera más que las lenguas recuperen su uso de vida cotidiana porque pareciera ser que mientras estoy en mi casa mientras estoy en mi comunidad hablo mi lengua eso está muy bien pero cuando llego a una ciudad soy despojado culturalmente y tengo que meterme al monolingüismo en español México a pesar de tener 68 idiomas originarios es un país monolingüe que quiere decir eso que toda nuestra vida cotidiana se tiene que hacer en español si no la haces en español y justamente la poesía debe jugar un papel fundamental para preservar para dar a conocer como 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 basado en tu experiencia ya siete festivales y obviamente seguramente un experto en temas de poesía como ha sido tu experiencia en el impacto y la preservación de las lenguas indígenas mira esta Omar es un foro para literatura contemporánea mexicana este es el espacio real que deben de ocupar las lenguas indígenas y en este caso los poetas indígenas no es literatura indígena es literatura mexicana contemporánea que de ahí hay que partir exacto y México tiene bastantes idiomas y en muchos de ellos se hace literatura no solamente de poesías cuento narrativa crónica etcétera etcétera y es un fenómeno que ha crecido en los últimos diez años queremos pensar que al igual que el premio Nezahualcóyotl la universidad que creó este festival en el 2004 y se ha mantenido de forma sostenida durante ya bueno va a ser el séptimo es una apuesta que hacemos para el desarrollo de la literatura y son unos maestros excelsos o sea un Humberto Acabal Maya Quiché de Guatemala impresionante que ha sido traducido a once idiomas entre ellos el hebreo y el chino por ejemplo o premios nacionales de poesía como Natalia Hernández por ejemplo como Natalia Toledo o en esta ocasión también nos acompañará el maestro Juan Hernández que ganó el premio Nezahualcóyotl en el 2006 de igual forma han venido poetas mapuches como el Ikura Chihuahilaf o poetas Inuits del círculo polar ártico como Josephin Bacon en esta ocasión presentaremos dos idiomas que no han sido presentados con antelación que es el Mepa o Tlapaneco de la montaña de Guerrero con un joven poeta magnífico Júber Martínez Calleja que ganó el primer premio Censontle 2006 de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y el Cariña del Oriente de Venezuela con Morela Maneiro perfecto Juan Mario brevemente donde podemos tener más información al respecto de este festival con mucho gusto por favor visita nuestra página que es www.nacionmulticultural.unam.mx el blog del festival que es lenguasdeamerica.blogspot.mx y nuestras redes sociales arroba puik guión bajo unam o en facebook puik unam que son las iniciales gracias Juan Mario Pérez por hablarnos de este festival de poesía las lenguas de América Carlos Montemayor gracias por estar con nosotros en México el día muchísimas gracias autoridades investigan el origen del ataque contra militares que dejó un saldo de cinco elementos muertos y diez heridos precisamente tener el control de los medios de producción que son los embaradíos enervantes que quieren ellos controlar la procuraduría de la ciudad de México concluye que el asesino del cineasta León Serment y su esposa Adriana Rosique fue su propio hijo saldo blanco en las manifestaciones del 2 de octubre a partir de hoy habrá una sola línea para reportar emergencias en 16 entidades del país inédito y enriquecedor el proceso de consulta para construir el nuevo modelo educativo nunca se había tenido una consulta tan amplia para reflexionar sobre un modelo educativo arranca la edición 44 del Festival Internacional Cervantino Colombia dice no al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno y del mundo real nos vamos al virtual ya está aquí en el estudio nos da mucho gusto que esté aquí Ana Cristina muy buenos días también para ti mi querida Pati mi querido Omar el gusto por supuesto es todo mío de estar de regreso aquí en el estudio de México al día después de una aventura espacial que colocó a México ahora sí que en la estratosfera vamos a hacer un balance final de lo que sucedió en Guadalajara los últimos días porque concluyó el evento más importante de astronautica en el mundo la ciudad de Guadalajara fue el punto de reunión de más de 30 agencias espaciales los jefes de estas agencias y además los especialistas más importantes en la materia provenientes de todo el globo en su edición número 67 este Congreso Internacional de Astronáutica permitió que México expusiera el potencial que posee en el sector permitiendo acuerdos con otras agencias espaciales como la NASA la Agencia Espacial Europea con India con Argentina y ganando la confianza para futuras inversiones en aeronáutica y aeroespacial en el pues este Congreso el DIAG 2016 logró reunir a más de 5 mil personas cada evento impartido por las agencias espaciales contó con la asistencia de 800 personas 2016 es el año que más cobertura de medios además ha registrado cerca de 200 profesionales de todo el mundo se encargaron de cubrir e informar cada detalle de las 150 reuniones programadas en el marco de este evento no solo se reconoció el trabajo de personalidades como Charles Bolden el director de NASA o Elon Musk este que estamos viendo en la pantalla que es el magnate el pues que está cambiando la jugada de la tecnología espacial también de la automotriz y que vino a México escogió a México para detallar su plan de colonización de Marte también existió premios y reconocimientos al talento nacional que ha puesto el nombre de México en alto como por ejemplo el premio que recibieron los estudiantes de la UNAM por parte de la Federación Internacional de Astronáutica el organismo que agrupa a todas las agencias espaciales y UNAM Space obtuvieron el premio Hans von Mulao al desarrollar un rover de exploración para la NASA así que bueno pues vaya evento el que se llevó a cabo allá en Guadalajara y estamos viendo a los jóvenes que se llevaron este premio y que seguramente colocarán a México en una posición renovada para emprender pues muchas aventuras espaciales en el futuro así que seguiremos muy de cerca como va nuestro país en este aspecto y vamos ahora con Whatsapp porque Europa está cuestionando severamente las recientes políticas de esta red social y de Facebook que es la dueña la falta de transparencia en la transferencia de datos ha representado un problema en la seguridad y en la privacidad motivo por el cual el regulador de privacidad alemán ya emitió una orden administrativa en la que exigen no tomar acción sobre la información sin un consentimiento previo a esta medida de seguridad se han sumado el regulador británico y pretenden realizar una investigación al respecto aunque al momento no se ha hecho formal consideran que el manejo de los datos de los usuarios no es claro y que el usuario merece saber cómo se está usando la información Facebook ha dado una respuesta con una apelación a estas acusaciones sin embargo esta no es la única polémica a la que Facebook tiene que responder pues el tribunal de Brasil ya bloqueó cerca de 2 millones de dólares de sus cuentas bancarias ya que se han negado a colaborar una vez más con una investigación criminal argumentando que la información de esta plataforma es encriptada y que no registran copia de las conversaciones ha hecho caso omiso a la solicitud de compartir información de un usuario de WhatsApp así que por un lado esta modalidad nueva de que WhatsApp le comparta los números de teléfonos a Facebook para cuestiones de publicidad por el otro la encriptación de la información que no permite que las autoridades brasileñas puedan utilizarla para investigaciones judiciales así que ahí vemos cómo se pelean nuevamente el mundo real con el mundo virtual y seguiremos de cerca lo que pasa con la privacidad de la información en las redes y bueno ahora vámonos hasta pues analizar cómo el fenómeno de las redes también pues potencia los deportes y es que consciente del potencial de exhibición que ofrece en YouTube Spencer Owen un YouTuber y aficionado del fútbol decidió ofrecer a sus seguidores una nueva forma de entretenimiento sin mayores ambiciones que cumplir su deseo de ser dueño de un equipo de fútbol que la gente pudiera disfrutar él creó Hashtag United un equipo de fútbol que es formado por amigos y que como si fuera un equipo profesional transmiten sus partidos a través de esta plataforma de videos este equipo de fútbol ya ha sido beneficiado con la tecnología pues con ayuda de las redes sociales su popularidad se hizo exponencial y hoy sus juegos cuentan con más de medio millón de espectadores en todo el mundo es otra manera de ver el fútbol pues el proyecto está inspirado en los videojuegos y esto es lo que ha hecho que en Instagram tengan más de 100 mil seguidores y 41 mil seguidores en Twitter o sea un equipo de aficionados que ya pues tienen la visibilidad de cualquier equipo profesional así que tal vez los equipos como las chivas y etcétera que están creando canales de YouTube y de redes sociales no están tan equivocados ya veremos lo que sucede esta es la información que tengan excelente lunes excelente inicio de octubre y nos vemos mañana gracias Ana Cristina muy interesante su sección y bienvenida después de haber estado la semana toda la semana pasada allá en Guadalajara en este importante evento aeronáutico o espacial con las últimas novedades y tecnologías de lo que está pasando en este pues en este interesante tema espacial en otros asuntos un grupo de emprendedores diseñó una aplicación para que los adultos mayores queden en buenas manos cuando su familia no puede estar con ellos de acuerdo con el Inegi en México existen casi 12 millones de adultos mayores de 60 años de los cuales 26% tiene discapacidad y 36% presenta alguna limitación debido a que esta cifra aumentará los próximos años un grupo de emprendedores desarrolló un proyecto para contratar cuidadores de ancianos de forma segura Asiste es una plataforma web que funciona para poder conectar a las familias o a los pacientes que están buscando cuidado en casa y a profesionales de cuidado a la salud que estén buscando trabajo para poder cuidar a un paciente en casa A través del sitio web de esta reciente empresa se puede encontrar a la persona ideal para cuidar a un adulto mayor basta ingresar las necesidades del paciente y el tiempo diario o días de la semana que requiere la atención Le mandamos a la familia un perfil en línea en el cual ellos pueden ver una videoentrevista que les hacemos pueden ver sus documentos legales como carta de no antecedentes penales por ejemplo referencias que hemos ya verificado con otros clientes Entre los servicios está el acompañamiento movilización aseo personal alimentación suministro de medicamentos elaboración de bitácora sobre sus hábitos que puede servir para el médico tratante entre otras labores si bien estas actividades las puede llevar a cabo algún familiar los cuidadores y enfermeros están capacitados para ello porque no estamos capacitados para moverlos para llevarles un horario para sus medicamentos para su baño para sus actividades diarias me gusta mucho ayudar me gusta mucho la labor altruista y considero que en esta labor me siento plena me siento llena ayudo y me gusta lo que hago por una necesidad familiar de su fundador Asiste arrancó formalmente al inicio de 2016 y suma más de 200 familias atendidas por 230 socios debidamente certificados y 50 mil horas de servicio te das cuenta de que están felices con los cuidadores de que se sienten cuidados seguros pues que pasen sus últimos días contentos y nosotros como familia estamos mucho más tranquilos porque ya regresamos a ser la familia que se ve para verse y no para resolver problemas Esta plataforma también representa una opción de trabajo para los profesionales del cuidado y atención del adulto mayor ya que su mecanismo de operación brinda mayor remuneración económica a los cuidadores y capacitación constante En comparación con otros lugares la remuneración económica es mejor te brinda las las ventajas por demás de las demás empresas en cuanto a la capacitación en cuanto al soporte como empleado en cuanto al manejo emocional Es algo que tanto al país como a ellas es incluir una fuerza de trabajo que ha operado siempre en la informalidad ahora a la formalidad con todos los beneficios que eso conlleva y aunque existen muchas agencias que ofrecen servicios de cuidadores este emprendimiento se distingue por el uso de tecnología sus costos oscilan entre 350 y 1100 pesos y el método de pago es mediante tarjeta bancaria actualmente Asistia solo está disponible en la ciudad de México y área metropolitana pero su objetivo es expandir sus servicios al resto del país y Latinoamérica para México al día Elvira Angélica Rivera Interesante ver cómo los jóvenes trabajan por este país y todos los lunes Víctor Felipe Piz nos dice cómo cuidar nuestro bolsillo Víctor Gracias Buen lunes a todos Tener casa propias de las metas personales e inversiones más importantes en la vida Para hacer realidad ese sueño existen productos financieros como el crédito hipotecario que puede ayudarnos a crear nuestro patrimonio De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 de los 22.1 millones de adultos en México que tienen un crédito con una institución financiera el 15% tiene un crédito hipotecario pero cómo comprar una casa con un crédito que no se ajusta a nuestro presupuesto puede traer consecuencias negativas Por eso existe la oferta vinculante un documento con el que puede comparar entre las diversas instituciones que ofrecen un crédito hipotecario La oferta vinculante es el documento que las instituciones financieras están obligadas a entregarle si usted lo pide por escrito y sin costo con el precio de lo que le costaría adquirir su casa si contrata el crédito hipotecario con ellas Con la oferta vinculante la institución se obliga por un plazo no menor a 20 días naturales contados a partir de la fecha en que recibe la oferta a mantener los términos y condiciones en los cuales le otorgaría el crédito esto le permite comparar antes de tomar una decisión esta oferta debe contener entre otros el importe del préstamo y forma de entrega del mismo la forma de autorización la tasa de interés ordinaria la moratoria y el costo anual total el CAT así como las comisiones aplicables recuerde una oferta vinculante no es una autorización de crédito ¿Piensa adquirir una casa? Conozca la oferta vinculante y como cada año arrancó ya finalmente la 44 edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato con el más grande programa artístico y cultural dedicado a nivel mundial a Miguel de Cervantes fue inaugurado el FIC 2016 en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato pero yo creo que ninguna edición se ha podido concentrar mejor lo que es la vocación y el destino de este festival que es precisamente homenajeando a Cervantes el pasado 22 de marzo se cumplieron 400 años de la muerte de Cervantes y eso ha permitido desplegar un enorme programa Cervantes Cervantes como digo soñó con América por dos veces primero para emplearse en Cartagena de Indias y después en Guatemala y por eso insistió una y otra vez en venirse aquí a esa tierra en la que España proyectó su destino su razón de ser el solar donde protagonizó la hazaña más grande jamás soñada en su entonces alma renacentista la edición 44 del festival que reunirá 3500 artistas de 38 países evocará al autor del Quijote como ícono universal de la cultura iberoamericana la fiesta del espíritu mostrará a las nuevas generaciones la importancia del legado ingenio de Cervantes que trasciende siglos y generaciones acaso su merced jamás soñó con un Don Quijote utópico e idealista corrupción de su imagen perpetrada por los románticos como solía argumentar nuestro llorado Ignacio Padilla uno de vuestros más fieles escuderos y a quien con su venia rendiremos homenaje en estos lares en la inauguración del encuentro la escritora Margo Glanz y el tenor Francisco Araiza recibieron la presea Cervantina y la medalla FIC respectivamente por sus destacadas trayectorias por la noche en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas actuaron en la gala inaugural la orquesta filarmónica de Jalisco dirigida por Enrique Vadillo así como la soprano Bárbara Padilla y el mariachi Nuevo Tecalitlán para México al día Rufino Enríquez González El músico y compositor inglés Roger Waters se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México Considerado desde su anuncio como uno de los conciertos del año la actuación de Roger Waters en el Zócalo cumplió con creces las expectativas que generó entre sus seguidores El fundador de la legendaria banda Pink Floyd provocó que tres generaciones de mexicanos se movilizaran a la principal plaza pública del país para presenciar un hecho que presagiaban histórico Es el último momento en el que creo que podrá venir no me lo puedo perder Desde siempre los vi hace 20 años 20 y tantos años y desde entonces Me trae recuerdos de mi vida desde mi infancia desde los 7 años tal vez Mi papá lo escuchaba yo por él lo conozco Aquellos que madrugaron alcanzaron lugar de privilegio a costa de esperar por horas bajo los rayos del sol la aparición de su ídolo con apenas lo indispensable Alrededor de las 6 de la tarde el zócalo lucía repleto pero la gente no paraba de llegar Luego de cancelarse los accesos se invitó a la gente a seguir el concierto a través de las pantallas instaladas en calles aledañas pero no faltaron los portazos A las 8 en punto apareció Roger Waters para apaciguar los ánimos y llevar a las más de 170 mil almas reunidas a un viaje psicodélico Dos horas y media duró el ritual oficiado por Waters en el corazón de la Ciudad de México un episodio que quedará grabado por siempre en la memoria de los asistentes Fue una sensación indescriptible todo el concierto ya no lo digo por lo musical sino por lo político y el sentimiento que transmitió la gente es una catarsis que provocó en el pueblo mexicano Para México al Día Rufino Enríquez González La violinista mexicana Paulina Derbez debutó como solista en una de las mejores salas de conciertos del mundo Son los momentos previos antes de pisar la sala de conciertos más importante de Canadá Es la mexicana Paulina Derbez integrante de la Orquesta Filarmónica de Ontario quien debutó como solista en el Corner Hall de Toronto Años de preparación y experiencias se desbordaron sobre el escenario El Corner Hall tiene una de las mejores acústicas del mundo y compite en prestigio con el Carnegie Hall de Nueva York En este lugar se presentan las orquestas y artistas clásicos y contemporáneos más importantes a nivel internacional The Corner Hall se encuentra ubicado en el Conservatorio Real de Canadá Fue fundado en el año de 1885 con la finalidad de promover el desarrollo humano a través de las artes y de la música El talento y perseverancia de Paulina la llevaron a ser seleccionada entre músicos de todo el mundo para presentarse en este recinto Fue mucho trabajo con mucha persistencia Persistencia creo que es la clave el trabajo y el creer en tus metas creer en tus metas aunque a veces hay momentos que no son fáciles siempre creer en tus metas porque se van a realizar tarde o temprano Acompañada de la bailarina Lucy Rupert Paulina presentó una pieza que conjuga violín, voz y coreografía Pienso que es fantástico que la música y el talento de Paulina han sido vistos en este contexto por muchas personas que probablemente podrán estar en contacto con ella Es fabuloso Para Paulina la conquista del Corner Hall de Canadá se suma a una larga lista de escenarios que ha pisado en Japón Suiza Francia Alemania y Colombia entre otros países Eso es lo maravilloso de este trabajo que puedes viajar por todo el mundo y es un lenguaje universal Para México al día desde Toronto, Canadá Gabriel Ramírez Este lunes a las 12 horas el presidente Enrique Benito inaugurará la Semana Nacional del Emprendedor Así es mientras tanto vamos al resumen Colombianos rechazan el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí Todos todos sin excepción quieren la paz Rinden homenaje a los militares emboscados en Culiacán Los soldados de tierra, mar y aire estamos de luto tristes con gran dolor con los miles y cobardes sacos en contra de mexicanos valientes y ejemplares Señalan a los hijos de El Chapo como probables responsables No tenemos la certeza de estos grupos pero es muy probable que sean de los hijos de El Chapo Los hijos del Capo se deslindan del ataque El cineasta León Cerment y su esposa Adriana Rosique fueron asesinados presuntamente por órdenes de su propio hijo Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE y en los deportes Chicharito es líder de goleo en la Bundesliga Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes que pasen un excelente inicio de semana de mañana seis y media Mientras tanto muchas gracias a Miguel González a la Cris que ya está aquí de regreso en el estudio nos da mucho gusto siempre Dani y Omar gracias pero sobre todas las cosas muchas gracias a usted por habernos acompañado este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa hasta luego hasta luego de Televisión Educativa